Hola y muy buenas a todos, soy el señor serpiente y estamos en Kingdom Rise, un título indie de la mano de un estudio australiano de solo dos personas El cual, pues estoy aquí, me acompaña mi querido amigo y vecino Macundra ¿Qué pasa, mi hermano? Y bueno, es un título un poco, como diría yo, como el Jedi Knight ¡Muere, muere, muere! ¡Oh, qué hijo de puta! Me ha matado el de mi equipo, tío Oye, bueno, para que lo entendáis es un poco Jedi Knight Y si no lo conocéis, es un poco chivalry Aunque aquí personalizarás mucho más tu personaje y hay distintos objetivos He estado en fase muy alta, es un early access Y tiene varias cositas bastante guapas Toma la Macundra, para ti Adiós, Macundra ¡Oh, me cago en 10! ¡Muere! ¿Yo no me he cargado en nota? No, no se han matado, he matado a los de tu equipo Bueno, en este caso tenemos que capturar esta banderita Y aguantarla aquí en el medio El personaje es totalmente customizable desde el menú Y luego habrá varias magias Aparte, puedes llevar solo dos equipadas Y cada magia pues te dan unos efectos y un cooldown O sea, un tiempo de... ¡Pilla! ¡Toma! ¡Ah, cabrón! Bueno, veis que Macundra va como si fuera un vikingo Y yo voy un poco más caballero Rollo, pues no sé, caballero raro mangaka Vale 12 pavos Y bueno, como sabéis En las ofertas de Steam Lo suelen bajar bastante Con lo cual, bueno Es un título a tener en cuenta Si os gusta el tema de espadazos Y estas cositas Y que está todavía en su fase beta Alfa, alfa, alfa Alfa, perdón ¿Qué tal? Lo está... La primera vez que jugábamos Que fue el día de salida Tenía 8000 bugs Y poco a poco lo están arreglando bastante Dejándolo bastante curioso Están poniendo más animaciones El sistema de combate que vaya mejor Esa mina la estoy viendo cada dos por tres Veo que me lo voy a comer Pero ahí ya Vale, me voy a cambiar Porque te han dejado solo ¡Hostia! Me voy a cambiar mi espada No he utilizado la... Voy a poner la fireball No he utilizado la... Sí, hombre Me voy a poner la invisibilidad Hola Macunda, estoy contigo Vale Toma Cuidado Adiós Detrás Toma Y ya Macunda, no uses esa magia Cuando estés con aliados, cabrón Toma Si puedo hacer el fuego, amigo Como podéis ver Vamos a tomar el punto del medio Voy a ponerla Hay que tomar el otro Voy ya Vale, ya Mira, han tomado el centro otra vez Ayuda, Macunda Voy aquí con este punto Que tengo aquí un nota Ya lo he matado Venga, voy a coger Toma, pilla Espera Necesito ayuda, Macunda Que él se ha curado Vale, vale Le tiro el hacha ¡Ay, qué cojo! Macunda, me has matado Pues yo te he matado con la bomba ¿Para qué te ha arrimado la bomba? No la ve No se ve Tus compañeros no la ven ¿Los compañeros no la ven tampoco? No Bueno, es muy difícil ganar partidas Somos muy noobs Hay que decirlo Es un malo De jugar a tantísimos juegos Y es que Salvo que Ya tengas una base En ese tipo de games Se te hace casi imposible Poder hacer Algo guay Está tocado Cuidado Sí, sí Me he puesto entre tu espada Tiro el hacha Te la come Sí Se comió la bomba Y el hacha Vamos para abajo Hay que conseguir más puntos Que si le sigue bajando el tiempo Va a ganar él Falta otro Son tres Yo voy a coger el otro que falta ¿Dónde está el punto que falta? Aquí ¿Me ha matado una hostia? Si tenía la vida Más del 80% Tío ¿No hay manera de pillar las citas de punto o qué? Hola Pilla Hasta luego Me han contraído en el centro Toma Uff Es un juego muy complicado Aunque no lo creáis Pero mola El hecho de ir pillándole el truco Ir pillándole las cosas Pero bueno Makunda Te cubro Necesito ayuda Sí, estoy yendo para allá Makunda Por la espalda Se ha pillado mi hacha Mierda Este me ha echado la hacha Muérete Toma Mierda Sí Por la espalda Joder No Toma Toma Muerto Nada, vamos a perder Pero perdemos con dignidad Fica que no Que ganamos Sí, como no tomamos el tercero Los hemos parado Los hemos parado Los hemos parado El contador Bien, 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 bien Estoy aquí en medio Voy, 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 voy Toma Toma No, que te he matado yo a ti Y lo ha matado él también ¿Cuál es el punto? Sí, ya está Nueve segundos, tío Como tomas Nosotros cinco minutos Sí, nada Hemos perdido Pero hemos perdido con dignidad ¿Sabes? Hemos hecho aquí un team play ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Toma Lo he matado, lo he matado Lo he matado Hostia, que me ha pegado Tú mismo con tu bomba Cuídate cuando mueres La bomba se resetea Pues era Bueno, era la otra Makunda Venga, al punto, gallo Venga, al punto Toma Y toma Uf Uf Makunda, ayuda Te sacrifico Toma Y toma ¡Ah! Me ha matado Y a ti también No Makunda, aguanta Buena, 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 buena Muy buena, Makunda Venga, lo estamos haciendo Lo estamos haciendo Lo estamos aguantando No sé cómo Pero lo estamos aguantando Vaya puta epicidad De video review Comillas Que bueno, si quieren Tomar su vasilla Está, eh Toma ¡Ah, no! Fui yo ¡Ah! Puñetera bomba tuya Tío No, que ha tomado Toma A contra, ayuda Nada, nada Hemos perdido Bueno, espero que os haya gustado Ya os he dejado la información Habéis visto cómo es Es un juego sencillito Tiene varios modos de juego Hay otro que es Todos contra todos O todos contra todos por equipo Son tres modos Irán actualizando más Y ya os digo Es un juego hecho por dos personas Así que No podéis perder mucho Por ejemplo, esta partida Serán todos contra todos Pero por no hacer el video más largo Y ya que no hay más que enseñar Si os gusta Como siempre Decidlo en los comentarios Os traemos más vídeos No, no hace falta darle like Pero siempre se agradece que lo hagan ¡Muere! ¡Muere! No, muere yo Se despide el señor serpiente Gracias a Vacunda Y gracias a vosotros por ver el video ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Muere! Gracias por ver el video.